Se venden solares con precios al alcance de su bolsillo a menos de 10 minutos del centro de Condega. De la Petronil Guadalupe Condega, 200 metros al norte y 285 metros al este, con acceso a Mirador, con una de las mejores pistas de Condega. Aprovecha y adquiere tu lote e inicia tu gran proyecto de construir una linda casa con las medidas suficientes para tu comodidad y la de tu familia. Para información contacta al número de WhatsApp 86962522.